muy buenos días buenas noches jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal supervivencia en balsa y tengo que deciros de que han puesto un mogollón de cambios de novedades le damos a tomar y ahora lo primero es esto vale estas recompensas diarias le damos a toma nos dan 10 moneditas por entrar todos los días como se puede ver durante 30 días oye pues nos van dando sobre todo monedas un montón y cosas guays tío balas pistolas por entrar 15 días seguidos nos dan aquí un pistolón bueno o sea un montón de cosas que molan y luego pues mira tenemos aquí también varios logros que vamos a obtener por haber pues superado también pues algún tipo de misión tenemos las misiones principales y hay alguien que a lo mejor nos ha dado cuenta de que también ha cambiado todo este aspecto y no es el único aspecto que ha cambiado fijaros cómo se ve todo ahora diferente y tenemos aquí una construcción también diferente ahora tenemos también como una llamada de radio esto acordáis que era como un gps pues ahora es una radio y fijaros el pozo como ha cambiado también se ha cambiado el aspecto de todo y también se puede ver podemos pescar estos cojos que son como recompensas los dejas aquí abriéndose una hora y luego pues nos dan algo de apertura este ya hemos pasado el tiempo y ahora puedes recoger todo que ojo están bastante bien esas recompensas también ha cambiado el aspecto de la madera que flota y no sólo la madera sino más cosas pero fijaros que antes era todos los troncos igual que ahora hay unos que son como más al final es un tronco pero cambia el aspecto lo han metido como una actualización de la leche o lo digo en serio lo han metido como una actualización de la leche fijaros esto que es una bolsa a ver cógelo y es ropa ahora también podemos coger ropa flotando antes no y ahora mirad esto es un tronco y eso parece y eso es otro tipo de tronco diferente que parece con no sé el cuerno de un alce o yo que sé chavales no lo sé pero molan 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 estos cambios y ahora una casa que viene con un papi y aquí más cajas de estas que podemos poner hasta tres hay que decir de que podemos coger hasta tres y aquí tengo otra vamos a abrir y coger todo porque marcará si pescamos más cajas de estas al cristal no hostia el agua me la voy a beber aquí hasta hasta que no veo mañana pero el cristal este lo cojo ahora nos dan un montón de cosas con estas con estas estas cajas veis ahora acabo de coger una y la podemos colocar y esto está bien otra novedad a la que antes pues me dejaba el sitio fijo no pero ahora veis que la puedo mover como un poquito más para acá o más para allá y esto no sólo con estas cajas es ahora abre la maleta y tarda una hora si viendo vídeos lo puedo acelerar o no a ver esto es para que estés aquí jugando todo el día pero yo que no juego todo el día bueno las ponemos aquí abre la maleta y dentro de una hora pues se van abriendo y ya está no hay más de que correr tíos esto es un poco para divertirse para pasarlo bien y tenemos otra maleta poner a abrir aquí y dentro de tres horas pues tenemos estas tres maletas hay alguno que si quiere pues puede estar aquí todo el día ambiciado o ver los vídeos para qué se acelere pero yo no yo voy de otra pasta yo no quiero correr yo quiero jugar pasando bien divertirme y ahora pues hay que llevar mucho cuidado porque cada vez que se hable se abre ahí lo del hambre llamada de radio es fácil darle se me abre eso bueno pues ya os he dicho de que han habido muchos muchos cambios estaba ya os acordáis era diferente y ahora pues no sé es que ha cambiado el aspecto todo o sea la puerta mirar la puerta mirar la estructura mirar en la casa es que ha cambiado ahora no sé tíos es como cuando en minecraft le pones unas unas sed no no se llama ahora no me acuerdo un aspecto de esto y no se mola tíos está ahora ya no puedo poner más porque ya tengo tres veis que me dice que demasiados cofres vale no puedo porque tengo tres pero aquí os dais cuenta de que pasar por debajo uno cada equipos a flipante yo entré ayer pido disculpas no he podido grabar en varios días por algo personal vale que me sigue por disco sabe lo que es y no se me apeteció jugar el otro día y vi todos estos cambios y la verdad que mola bueno pues hoy dijimos de ir a otra isla así que voy a vaciar todo lo que tenga en el inventario y no voy a construir sí que me apetecería coger recompensas y cosas de esas pero bueno quiero ir a una isla y es lo que se va a tratar el vídeo de hoy bueno ya ha vaciado mi inventario y ahora ha llegado el momento de comenzar el viaje se recibió un mensaje extraño de radio parece que el mensaje se repite ve al noreste y encontrarás una isla busca una puerta grande un código esto es totalmente sobre la isla de contrabandistas vale la pena comprobarlo y me van a dar para el pelo vamos a ir al mapa a ver si ha cambiado algo de aquí del mapa es la traficante lol esta es la que fila otra vez no ha cambiado las islas también cuál es mi isla aquí estoy yo y esta es la isla cutre esta donde hay cangrejos vale y aquí hay estos son más jugadores o sea pero son jugadores reales o son del del juego no tengo ni idea pero aquí a ver esta es teoría fácil pero puede haber alguien así que vamos a ir y vamos a acelerar madre mía mi primer combate tengo el la daga esta no la la lanza vamos a ver quién hay aquí tíos se vuelen combates ponte aquí la lanza y que veas aquí le metes un lanzado y puede haber alguien hecha vale es cuidado cuidado que pueda haber alguien recoger todo aquí hay alguien aquí hay alguien bueno 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 a ver que puede ser a ver puedo morir en cualquier momento mira una puerta de un búnker sonidos extraños y ahí hay dentro hay alguien aquí hay un montón de cosas que no sé tíos mola la verdad que el juego está muy pero que muy bien lo han mejorado muchísimo con respecto a la otra vez que lo jugamos no me canso de decirlo pero es que lo estábamos jugando de una manera y ahora han cambiado o sea el aspecto ahora se ve muchísimo mejor no se lo veo como más realista y también han puesto como cosas de construcción nuevas que no he podido enseñar y a ver si podemos retomar el juego y subir vídeo diario y de momento y supuestamente debería de haber alguien pero no he encontrado a nadie en el búnker a ver si escuchan sonidos debería de haber por aquí algún fulano y no lo veo y aquí hay un cangrejillo ahora te daré para el pelo cangrejito lo primero a ver ese búnker tiene que haber alguien aquí esta caja de la cojita bien sí entonces ya que quedaría por coger también si no recuerdo mal te decía lo que quedaba por coger esta caja creo que también yo creo que las cajas están todas sí ahora ya solamente es el tema del búnker pero claro si no conozco el código apertura eh no sé coño si tengo aquí esto bueno 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 puedo entrar a un búnker y todo aquí eh chavales eh me lo he cargado había un jambo aquí pero me lo he cargado tío un poco cruel he sido ¿no? y ahora aquí le puedo a ver que tenía este eh la verdad que daba toda la lástima ¿no? no tenía mucho ¿no? y el que vivía aquí mira con su taquillita y todo oye y ahora le digo yo una cosa ¿por qué? eh a ver espérate que visto hay unos pantalones guapos y no sé estoy cogiendo pegamento aquí a tope esto lo puedo coger este estaba aquí solo a ver esto se puede coger o no eh mola tíos me mola un mogollón lo que acabo de hacer hay más jambos aquí vivía solo este tío ¿no? motores esto que son taquillas tumbadas pues venga vamos a cogerlo todo tíos le coge el hierro este y podemos venir a esta isla siempre que queramos o se tiene que recargar no tengo ni idea ¿eh? pero mola 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 un montón os lo digo en serio que mola un montón el juego para ser de móvil está la verdad que muy muy guapo esto por aquí no hay nada por aquí tampoco esto ya está cogido la nevera y todo esto también me va por partes como dijo hombre tengo hambre dice de momento bueno me puedo comer al que me acabo de cargar sin plan canibalismo ahí a ver no esto ya tenía algo encima ya me lo yo me lo pillado estas dos taquillas también ya las revisé este tiene una telito o tío y botellas de cerveza pero es porque no me puedo llevarlo a tener gatwin nivel 0 el chaval era nivel 0 y me lo cargaba y nada vivía solo no tenía familia ni nada a ver aquí hay un mapa o algo más de un logro nada no me ha dado ningún logro si por haberme cargado al capullo ese no me dan nada porque me cargaba un men ahí misiones diarias la basura del océano ah mira si cojo un poquito más de basura coge coge misión diaria a ver esto que es ahí hay algo que se puede coger pues cógelo una pistola locos tengo una pistola y todo ya madre mía oye el chaval este a ver tenía cosas guays tenía pantalones buenos tenía pistola y porque me ha dejado que lo mate de esa manera ahí en plan triste cuerda y ya está bueno pues la pregunta es que si una vez que saqueas una isla la puedes volver a saquear puedo volver a venir aquí a matar a este capullo todas las veces que quieras pues no sé esas respuestas pues ya las averiguaremos y aquí yo creo que ya estaría todo saqueado ahora sal fuera coge la madera que puedas pica el hierro que puedas y nada ya está las cajas ya están cogidas todas y aquí ahora pues podría imagino que picar esto me da la opción de picar sí pica pica pikachu pikachu hay un poquito de mineral genial más mineral oye pues las islas mola eh a ver me he quedado sin pico o me he quedado sin material de picar aquí venga dale dale más pico el inventario está lleno me dice bueno bueno espérate ahora aquí tenemos que ordenar un poquito las semillas elimina las y coge claro pica aquí vamos como si te fuera la vida como si te fuera la vida pica pica porque no me dejas picar porque no me dejas picar puede ser que porque tenga hambre o algo de eso aquí pica pica coño pica y tala y vámonos para la balsa ahora que nos morimos de hambre dale dirigir hostia pero esto es otra cosa la herramienta está rota me he quedado sin herramienta pero ahora estaba cogiendo otra cosa dirigir he cogido otro material otro material diferente bueno pues ahora otro pico que para eso tengo cuerdas y no tengo madera pero bueno tengo un hacha puede estar ahora aquí madera investigando sin comida que rabia eh pero bueno me mola esto hay que seguir investigando 11 coge madera coge la madera que puedas toda la madera que puedas venga y ahora seguiríamos picando el 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 material ese no me acuerdo como se llamaba el inventario está lleno vale no puedo talar porque está lleno estos pantalones mueran más que los que llevo está claro que más podría deshacerme oye y las botas también mueran más estas de que podría deshacerme yo ahora mismo pues de mis botas de paja y mis pantalones de paja imagino que si ¿no? estos de paja ya se acabaron las pajas ahora ya llevo mejor ropa sigue talando hambre fuerte sigue talando y ¿por qué no me deja hambre fuerte? debemos ¿no me deja talar? tronco y paja tronco y paja pero yo quiero picar lo otro venga y para eso igual no puedo hacerme vale si aún tengo algo de hueco en el inventario para por partes hacerme un maldito pico y ahora con el pico ves a picar lo que puedas mirar flores de momento nada flores nada ¿dónde está la otra? venga tíos que me estoy uniendo de ese ahora mismo me dice que me largue de aquí y yo quería terminar de picar esto venga venga me da la opción vale ya he cogido más dirigir tala un poquito más de madera ya que estoy hasta que me diga que estoy lleno y ya nos piramos de la isla yo creo que todo lo que tenía que coger lo he cogido y esta isla mola lo que ya no sé es la frecuencia en la que me dejarían volver aquí o no o si si es como las de Yoner ¿os acordáis? de las de Yoner que por ejemplo cuando iba a ser búnker se actualizaba a los tres días o cosas así la comisaría era también cada tres días pero luego había otro que era cada dos no sé no la voy a dar mucho ya pues el inventario está lleno y ahora ¿cómo volvía yo a mi balsa? creo que del mapa regresar al mapa ok y ahora pues regresamos a mi balsa le damos a acelerar y llegamos a casa cargado con materiales creo que tengo una pistola tengo cristal tengo un montón de cosas guays y ahora por ejemplo el tiburón de los narices dale 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 mira tengo una pistola que se le pegará este un disparo de su vida mira mira que me lo cargo oye 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 a ver estoy jugando lo que pasa es que no se va ya el cobarde le quedaba poca vida estaba ahí jugando con él pero le quedaba ya poca vida y yo a que me lo cargo aquí pero no se va es un cobarde que atiende a irse venga cómete un coco otro coco tengo ya mucha agua y ahora algo de comida una donadita y chavales voy a dejar aquí el vídeo con toda la información con todo el descubrimiento que hay ha cambiado un montón de cosas el juego tengo un montón de ganas de seguir jugándolo estoy a tope y ahora nuevos a ver esto que y las recetas o sea puedo hacer aquí una metralleta espérate espérate que esto cada vez se pone más interesante y un barril que estoy viendo por allí que se va a venir con papá me he quedado un poco corto ahora sí y tengo que averiguar que es esto que es esto que esto es nuevo me lo han puesto aquí en la barca yo no lo tenía pero ahora me lo han puesto tabla de clasificación le puedo meter aquí esto que marca y puedo crear edificio en ruina requiere la recuperación bueno pero esto ya para el siguiente amigos y amigas si os ha gustado el vídeo de hoy no olvidéis dar un buen like compartir suscribiros seguir apoyando esta serie porque de verdad que el juego está muy guapo tengo ganas de jugarlo y también pues nada que vosotros lo veáis y lo apoyéis sin más me despido un besazo nos veríamos en el siguiente vídeo adiós chau 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 chau